Amén, amén. Descubriquense por favor en Apocalipsis 20. La última parte, bueno, hablamos de, a ver si nos acordamos, hablamos de tres grandes pactos que Dios cumplirá en el milenio. ¿Recuerda? El pacto de amor con Abraham, con su trigo y promesa, de darle a Abraham una descendencia, una tierra y su bendición. Yo creo que esto está muy duro. Gracias. Amén, amén. Porque Abraham tiene muchas promesas pero terrenales. La mayoría de ellas son basadas en la tierra, ¿sí? Pero con el milenio ya no es solamente tierra, es la presencia misma de Jesús ahí en Jerusalén. Amén. Vamos a ver en, en esta última fase del milenio, ¿qué sucede? Apocalipsis capítulo 20, verso 7. Apocalipsis 20, verso 7. ¿Qué dice? El que lo hiciera. Cuando se termina el milenio, cuando comienza el milenio, Satanás es atado, ¿verdad? Y le ponen un sello, una cadena y un sello, de ahí no se sale. Y es atado por mil años. Los mil años que el Señor va a arreglar. Amén. Esto no será su trono, bueno, lo que dijimos. Pero cuando terminen los mil años, serás suelto, Satanás. Y aquí se va a corroborar que el Evangelio tiene que ser una realidad en el corazón del hombre. Porque no importa las circunstancias, o el clima, o el ambiente, el corazón del hombre tiene tendencia al mal. Amén. Se supone que esta generación que se ha levantado durante mil años, no conoce el pecado. Porque no está Satanás, que está bajo la autoridad de Jesús. Es el reino de Dios, el que está, el que está instituido. La iglesia ejerce como, como regidores de la ley del Señor. Bueno, está todo bien, la tierra en su maldición se ha quitado. El niño come con el lobo. La serpiente, el león con el cordero. Hay unas características de un ambiente de paz, de armonía y de cordialidad. ¿Por qué la Biblia dice, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra? A God y a Magog, a fin de reunirnos para la batalla. ¿Sabe por qué? Porque Satanás va a ser derribado, va a ser apresado, va a ser condenado y destruido eternamente. Pero él no lo va a ser sin negar. Entonces, si usted ve en el milenio hay unas cosas muy lindas, hay un ambiente muy especial. La gente vivirá muchos años, no habrá ni enfermedades, ni deformidades, ni nada. Están bajo el domino del gran rey. Pero luego al final del milenio sale Satanás de la Biblia y se va a engañar a las naciones. Y resulta que hay mucha gente que le coge. Pero ¿por qué le creen a Satanás? ¿Por qué se dejan engañar? Esa es la pregunta. ¿Verdad? Se han vivido en un ambiente de cordialidad, se han vivido bajo las leyes de Dios. Y no hay nada más leyes, más perfecto que las leyes de Dios en mí. Los que venimos de Latinoamérica nos damos cuenta que vivir en Europa es bien. ¿Cierto? Y tiene muchas detradas y estamos mejor en muchos aspectos, ¿cierto? Porque estamos lejos de la familia. Pero uno se adapta en ese libro bueno. Imagínense, cuando el Señor rey, ¿cómo se le dirá de bien? ¿Eh? Por eso. Pero la humanidad. ¿Y qué es el verso número de la humanidad? Bueno, el verso número 8 dice, el número de los cuales es, ¿cómo qué? ¿Cómo la verdad de la hermana? ¿Cómo la verdad de la hermana? Eso mucha gente va. Mucha gente viene que va a copiar a las patatas. En el último momento. Pero si la gente ha pasado porque no están de acuerdo con las leyes de Dios. Claro. Algo vendrá de ese inicio al diablo que los va a ir a ganar. Pero entonces, esa es la pregunta. ¿Por qué no están de acuerdo con las leyes de Dios? Si todo el ambiente está perfecto. Todo el clima está dado. Todas las circunstancias están bien con Dios. ¿Por qué no? Entonces, ahí la responsabilidad de la salvación del hombre. Y esto está bien que lo estudiamos para que nosotros entendamos que el diablo tiene poco o nada que ver en la perdición de una persona cuando decide apartarse de Dios. O en su, o en mi pecado. ¿Por qué? Porque nosotros los cristianos nos hemos enseñado a echarle mucho la culpa al diablo. Diablo cochino, diablo malo. El diablo me engañó. El diablo me hizo una trampa. El diablo todo malo. El diablo malo porque el diablo es malo. Eso no hay que discutirlo. Pero, ¿y nosotros qué? ¿Sí o no? Aquí, con esta acción que Dios va a permitir, prácticamente le va a dar a entender al hombre que, mira, no, es que no respetan a Dios. Porque vienen de estar gobernados por ya un mil años. Es que, mil años son milagros. ¿Qué dicen los milagros? Milagros son milagros. Para uno decir, oye, me gusta o no me gusta. O se vive bien o se vive mal. ¿Cierto? Los que conocieron la peseta, discuten. Que se convivía más con pesetas, se convivía más con la peseta. Que se convivía más que este uno nos dañó en la movida. Se mandaba más para colores. ¿Sí o no? Entonces hay una diferencia entre el cambio. ¿Verdad? Esta gente del milenio. ¿Por qué se debe engañar del diablo? Porque el corazón del hombre es declinado de su alma, continuamente al mal. Ese es un análisis divino. Así fue lo que Dios analizó. Cuando estaba buscando, cuando estaba buscando un justo. Y no a Dios y Manuel. Y dice, me arrepiento de haber creado el hombre. Porque el corazón del hombre está de continuo al mal. Pero esto es un revelador también para nosotros. Deje de echarle la culpa al diablo y asuma la responsabilidad. O deje de echarle la culpa al diablo. Porque a veces también hay un diablo malvado. Y dice, no. Ese es mi temperamento. O es mi forma de ser. O es mi forma de actuar. O es mi descuido en la oración. O mi descuido en la vida espiritual. Es mi problema. Ese diablo tranquilo que ya está condenado. Eso es lo que yo logro descubrir cuando el diablo es desatado y sale a engañar. ¿Por qué se encuentra eco ese engaño en el corazón del hombre? ¿Por qué el corazón del hombre es este? ¿Amén? Entonces, en esa parte. Ahí. Digamos que hay una batalla. Es una batalla. Una batalla del diablo contra Dios. Pero el diablo es muy cruado. Porque el diablo va a ir a la humanidad. Pero Dios. Dios ya demostró lo que tenía que demostrar en el bien. ¿Sí? Ya Dios convenció. Mil años convenciendo a la gente para que le crean en su proyecto. ¿Sí o no? Y eso es lo que Dios hace a través de la predicación. Dios nos trata de convencer que su proyecto es mejor desde el diablo. Que su proyecto es mejor desde el mundo. Que su oferta es mejor. Miren, teniendo el poder para hacerlo. Es casi lo mismo que sucedió con vosotros. Y usted no tengo capacidad. Y usted... Calla. Enano. Si no te fuera helado del cielo, tú no podrías tocarme un pecho. ¿Está bien? ¿Qué es lo que yo digo? ¿Y el diablo? el Señor teniendo el poder para prácticamente obligarnos a seguir, no nos obliga no nos obliga nos convence que su plan es mejor amén si nosotros oyéramos, si la mayoría oyera, bien el plan de Dios ya tendríamos que haber procedido otro local para la tercera amén, amén porque no cabríamos aquí desde la tercera y la cuarta y la quinta porque eso es mucha gente la que está diciendo si me gusta el plan de Dios y decido voluntariamente yo voy a preguntar God y Magod si, Magod que quiere decir es una agrupación de naciones es una agrupación en la zona algunos escatólogos dicen que es China Rusia y los aliados si usted ve que no estamos lejos de saber cuáles son los aliados rusos no si usted escucha la noticia usted sabe cuáles eran los aliados rusos cierto cuáles eran los aliados rusos si lo saben entonces ellos se conformarán y entrarán en guerra contra Dios y donde será esa guerra en Jerusalén porque en Jerusalén porque ahí es donde estará el trono terrenal de Jesucristo en el milenio amén amén porque como todo es físico el hombre no ve lo espiritual y dice acá de Jerusalén que ahí se le acaba el reinado de Dios y sabe cómo termina la guerra Dios hace ese de fuego del cielo y sacará la tortura de la ley a ser atormentado amén vamos a hablar sobre esa resistencia final de Satanás miren por eso ser rebelde no tiene nada que ver con el enemigo y nosotros tenemos mucha tendencia a ser rebeldes nos rebelamos fácilmente la primera de Dios que uno intenta hacer es en la casa la hija usurparle el trono de la mamá y el hijo usurparle el trono de la mamá si o no uno ve eso siempre hay un hijo o hay una hija que mira a ver hasta que alcance tiene mamá a ver si se va a dejar y en esta semana me acordaba que mi mamá decía usted no me va a quedar grande a mí no me va a corregir si usted no me va a quedar grande a mí ¿por qué me decía eso? porque yo intentaba hacerle grande al frente de ella así no puede hacerla entonces eso son inicios de rebelión a ver nosotros como creyentes no podemos participar de rebeliones rebeliones amén no podemos participar de rebeliones porque la rebelión tuvo origen en el cielo cuando Satanás se rebeló contra Dios así que el padre de la rebelión es Satanás y si usted y yo somos rebeldes estamos secundando los principios de Satanás o las ideologías y filosofías de Satanás amén entonces este futuro de Satanás luego de este ya termina el milenio de Satanás y su campaña para convocar la batalla contra Dios peleamos en Apocalipsis 21 había un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo quien tenía la llave el diablo o el ángel las cosas en su sitio amén porque el diablo ha proliferado que él va a ser el rey del infierno y que allá van a pasar de fiesta y asciende el desaciento cuando uno provoca una fiesta uno la programa en la casa ¿cierto? y se supone que la programa en mi casa es porque yo llevo la llave de mi casa pero aquí la llave la tiene otra y él está adentro o sea que está encerradito o sea que quien tiene el poder el que está encerrado o el que tiene la llave usted y yo no le preguntan más autoridad de la que él quiere tomarse amén tampoco lo vamos a subestimar que no que está por ahí que no que está pendiente ¿por qué? pero él está confundido amén en cuanto a la iglesia él está confundido él anda alrededor nuestro buscando a gente de orar pero no hay que dar la oportunidad amén vi a un ángel que descendía del cielo con la llave de la misión y una gran cadena en la mano o sea eso es como un ángel carcelero porque lleva la cadena y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y saldrá y lo andó por mil años y lo robó a la menú y cerró y puso su sello sobre él para que no cañase más a las razones hasta que fuese un mil años y después de esto debe oiga oiga debe ser desatado por un poco de tiempo amén por un poco de tiempo luego que este sacrado entonces vemos en este versículo en estos versículos tres cosas vamos a ver tres etapas importantes en esa revuelta y destrucción final del diablo cuando uno viene a los pies del señor uno tiene que ir identificando que es del diablo y que es de dios por ejemplo usted ha visto esas revuelta que fueron los ciudadanos pelear contra el gobierno contra yo no sé quién y rompen coches queman contenedores porque se dan la cara pero porque si están en su legítimo derecho de hacer huelga y de luchar y porque una cosa es el derecho a manifestar y así estoy de acuerdo y otra cosa es yo la la ley y cuando yo paso la ley y la quebrante pues se llaman como un rebelde como un como el como el amén entonces el diablo es sueldo trata de engañar a la gente y la gente le copia desafortunadamente porque es atado satanás para que se quiten toda sospecha sobre su autoridad sobre las naciones él está sueldo engañando a las naciones pero hay que poner un límite entonces el señor en el primer cuando un gobierno sube cuando un presidente sube es que lleva una ruta de trabajo y sobre lo primero está por ejemplo el presidente de la comunidad autónoma que nada subió y puso otro puesto bueno otro impuesto eso vamos a hacer para eso lo votaron cierto para que él tomara las decisiones en el que tomó una decisión que al pueblo no le gusta pero ella la tomó eso va a derrotar los demás vean apagar el impuesto si antes de bueno Jesús cuando viene a gobernar en el primer punto atar a satanás y guardarlo a ver luego durante esa sentencia de los mil años la gente se dará cuenta la diferencia entre estar bajo el dominio de Cristo o en el milagro de satanás cuando la biblia dice que satanás reúne al ejército y subordinado para trabajar al pueblo de Dios la biblia se refiere a esa influencia del diablo pero hay fallida miren con esto lo que nosotros tenemos entender es que el diablo y sus propósitos todos van a fracasar todos todos entonces si ahora nosotros sabemos cómo va a terminar el diablo por qué seguir sus pisales por qué seguir su mensaje por qué desanimarse de la iglesia es mejor la vuelta de satanás si usted se desanima de la iglesia no le queda otra opción usted va renuncia a estar bajo la autoridad de Jesucristo y se mete de una bajo la autoridad de satanás es que no hay más no hay un término medio o está adentro o está afuera pues si yo sé cómo termina la película por qué quiero el final donde hay malas cosas verdad Dios da estos detalles en el apocalipsis para que nosotros quedemos convencidos que estamos con el vencedor que estamos con el bueno amén por ahí le escuchaba los satánicos que ya tienen iglesia registrada y templos abiertos y cultos haciéndose cultos a satánicos y tienen biblia satánica están pidiendo permiso y amenando a la igualdad y a la libertad de credo para salir a evangelizar y dice bueno si los cristianos tienen derecho los hermanos también tienen él va a llegar al momento que eso se va a dar eso no se nos puede hacer para nada de eso miren el pecado está tan abiertamente ejecutado que eso no nos debe hacer porque como así no se acertó que es satánico pero hermano usted no ve que el homosexualismo lo condene la biblia y ya está todo legalmente aprobado ¿por qué nos acertamos de lo otro? por eso hay que orar por eso hay que orar pero orar no quiere decir quedarse despierto toda una noche orar quiere decir como estoy viviendo hoy cuáles son mis decisiones que tengo que cambiar hoy mi vida que decisión tengo que tomar hoy amén Satanás está derrotado yo creo que es de las batallas más cortas de su historia el verso 9 del capítulo 20 dice y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon en el campamento ¿de quién? de los santos de los santos y la ciudad va ¿cuál es la ciudad va? de los santos de los santos y de Dios descendió fuego del cielo y nos consumió hermanos que nosotros somos los que creemos muchas veces en nuestra ignorancia que el diablo va ganando batallas hermano el diablo no puede ser más de lo que Dios le autoriza amén amén no puede ser más de eso es que está convencido amén 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 hermano nosotros no tenemos que tener una actitud de fe diferente porque a veces nosotros nos resignamos amén el diablo nos tiene así el diablo es que nos tiene así no señor si estamos bajo la cobertura de Dios todo y estamos en la mano de Jesucristo el diablo no puede hacer los daños amén 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 la Biblia dice y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies allá es donde debe estar Satanás allá no alberguen su corazón que las cosas tienen que ir mal porque es que el Dios es más poderoso que usted no puede tener más poder pero es que el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el otro es una actitud de fe diferente Dios me dijo y me dijo que me iba a dudar Dios dijo que iba a estar conmigo pero a veces le creemos más fácil en la mentira del diablo que en la verdad de Dios el cristiano que diga que se siente solo no le ha creído a Jesucristo porque Jesucristo dijo en aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta y el diablo viene y dice si ve no le haces una llamarita si ve mire no le haces un mensajito si ve no lo saludas pero ve a quien le va a creer esto es para que nos demos cuenta el fin de Satanás será arrojado al abismo para ser atormentado pero no se quiere ir solo se quiere llevar a la mano porque no es atado para que deje de engañar a las naciones y en esa en esa cuéntese usted cuénteme a mí trata de engañar no dice la biblia que tratará de engañar aun si fuera posible a quien a los escondidos ya que usted está en el punto de mira porque hay unos que ya los tienen en el bolsillo pero nosotros no les animo del bolsillo de Satanás ahora estamos así que hermanos miren Satanás será derrotado amén Dios enterará fuego del cielo los destruirá y en seguida el juicio de Dios caerá sobre él dice el verso 10 y el diablo que los engañara que los engañaba fue lanzado en el lago del fuego y azul donde estaba la bestia y el falso profeta y que que dice será que serán atormentados por amén 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 merece la pena luchar la salvación amén amén si o no renunciar a lo que sea perder lo que sea hoy ves que el evangelio es radical aunque no lo está haciendo pecar sáquese si o no no vamos a tener mañana tuerto aquí la voz de un aspecto literal figural si que tu mano te estará cortada de mí que tu pie fuera bien cuando la biblia habla de decisiones en el cristianismo son decisiones de esa categoría aleluya corto con esto ya usted no lo ha hecho para decir corto con esta amistad ya fuera amistad eso es lo que dice corto con este pensamiento ya fuera ese pensamiento eso es lo que dice Jesús porque si no estamos arriesgándonos a caer aquí ven así pues ¿quiénes son? no lo sé sobre eso hermanos gracias por la que me hizo recordar está circulando por ahí un recluso una humanita que dice que estudió que desoró que desoró que no sé qué y está planteando que la bestia que se va a levantar que se va a levantar pero es una humanita de nombre de Estados Unidos de la iglesia de la otra espuna de nuestra hermana y le han dado mucho a la tema y mucho internet y muchas señales en el cielo hermanos la dígame una cosa la biblia nos habla a nosotros de seguir señales no la biblia dice que nosotros seguimos las señales quien dice la biblia que las señales nos siguen a nosotros porque usted va siguiendo los pasos de Jesús y usted da los pasos y avanza porque Jesús avanza y lo que deja el pasto deja el piratzo amén amén y si que la luna se convirtió en el tesoro del himno y que lo descubrieron y que descubre el chame y que no se queje y que hermano eso si Jesús hubiera querido dar nombre total usted no cree que Jesús hubiera dado nombre que maledad ponerse nombre a eso que en uno de los profetas mayores la biblia habla de un re con nombre propio y el rey no había llegado a ese lugar y cuando llegó fue el profeta que dice sabe que Dios ha pensado en ti mira la profecía y se demostró y dice el rey como así que Dios fue eso en ti pero con mi nombre propio con tu nombre propio aleluya para ese hombre fue un honor que Dios le hubiera tenido en cuenta usted cree que si lo hizo en el pasado no podía ser amén amén nosotros como iglesia no nos podemos estar bien vivos con Dios porque eso es un problema por acá es que es que en el afán de querer buscar yo por eso reduzco mucho la enseñanza de esta temática porque esto da mucho para especulaciones si y entonces se van y se meten en internet y comienzan a averiguar lo que gente dice ahí con suposiciones ese pobre señor ya está mal que lo dejen tranquilo que ha tosido martirizado antes de morirse ahora los evangélicos hablan de Juan Pablo II imagínense como no era tema de la Biblia paulana nosotros no podemos caer en ese error si el señor dejó un simbolismo ahí dejemos viendo que Dios sabe lo que hizo para que usted quiere saber cual es la bestia dígame en que verifica a usted saber quien es la bestia lo hace más alto no lo vuelve mejor padre de familia no lo hace más bestia eso es un problema vaya a darle a un católico usted no ha dejado un católico con eso pero nunca nunca se va a dar porque es uno de sus líderes como le le decimos que este bestia o líder de ellos por favor el señor no mató a averiguar quien era la bestia eso fue lo que dijo nosotros o esos hermanos que están en eso están como los discípulos cuando Jesús les estaba hablando pero hermanos que les dejemos a leer le dijo Jesús y entonces a ver bueno si Jesús no vamos a leer una última pregunta antes de que se vaya para los cielos señor restaurarás el rey en este tiempo o yo creo que el señor le dio algo pero si les estoy hablando de la promesa del padre y ustedes me están hablando de política nos toca a vosotros conocer los tiempos y las razones que el padre puso en su zona amén amén pero recibiréis poder eso eso si me gusta ese tema si me gusta y nosotros estamos como los discípulos mirando bien la bestia haciendo la cuenta de eso se volvió a hacer 7 menos la respuesta 4 si ese puede ser pero en que beneficia a mi no beneficia nada ni quien de la bestia pero por ahí hay unos textos que si me van a pensar eso se me pueden hacer y esto pide la razón que nuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que provee lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios eso 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 me puede a patinar en como se dice popular como así que mi amor apunte más y más en ciencia y en todo conocimiento para probar lo mejor a fin de ser sincero en el principio para el día de Cristo aquí no está hablando nada ni de bestia ni de anticristo ni de falsos propuestas no no porque a nosotros no nos va a afectar eso amén o le va a afectar hermanos si es que cuando esto cuando esta batalla suceda nosotros estaremos en el lado del Señor aquí así aleluya no puedes dale Señor hace tiempo hemos sido levantados lo que tenemos que buscar es cuando llegue el arrebatamiento están ahí listos para irnos con el Señor que puede ser esta noche aleluya está esperando el Señor yo quiero que usted se responda a esa pregunta estamos esperando al Señor porque el Señor viene en el lado amén decimos que estamos esperando al Señor y no vamos a cuento mentira no estamos esperando al Señor ellos son solamente de boca pero hoy sabemos cuál es el final de Satanás serán acorrentados quién está allá yo no que el Señor nos guarde amén el Señor nos el Señor nos permita a renunciar hoy hoy a lo que sea que esté estorbando que nosotros estemos en el cielo con el Señor amén 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 blanco que ese es el juicio final ahí la iglesia no va a ser juzgada porque ya la iglesia de guerra de los calandones juicio de guerra de los calandones y creación del cielo nuevo en la tierra vamos a estar aquí